Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Varkeret, me conocerán como Franco en muchos lugares, y bueno, más bien es mi nombre Franco, y hoy es mi primer video con la cámara, espero que sea más cómodo y se entienda mejor, y hoy les traigo el nuevo evento con la actualización 1.8.5, que supongo que debe ser un evento diario, ya que es 6 días con 7 horas, que debe haber empezado hace 1 o 2 horas, o tal vez hace 5 y nunca nos avisaron, porque suelen ser con horarios más exactos, como cada 8, 12 o 24 horas, así que veremos de qué trata, y qué es lo que podemos conseguir, porque entré recién y vi que era muy raro, y dije, uff, esto no se va a repetir tal vez, tengo que grabarlo, así que bueno, esperemos que esté interesante, y esperemos que no sea de una sola vez, y que se renueven los recursos. Bueno, lo primero que encontramos aquí son minas de cobre, que solo se consiguen en la nieve, me olvidé que no le tenía puesto el sonido, encontramos cobre, hierro, piedra, algunos zombies, vallas, pino, y creo que hay unos pavos que habías visto por allá, ahora los vamos a ver, yo vine preparado pensando que podía ser una parte terrible, y encontramos roble, que también es raro, solo se encuentra en la zona de nieve, todo para los que no tienen moto, les vine re bien, y encontramos unos zombies, zombies errantes, fíjense, tienen ropa de fiesta, y uno me vio, te viene caminando y tiene 10 de vida, como para que sea una amenaza, ¿no? Tiene gorrito, qué divertido, vamos a... bueno, se mueren de un tiro la M16, así que pobrecito, estaba festejando el aniversario, ¡Oh! Está genial, explotan, bueno, esperemos hacer explotar zombies toda la semana, voy a matarlo con un arma, a ver qué pasa, ¡Wow! Está buenísimo, ahí están los pavos, vamos a matar uno por detrás, lo puedo matar a piñas, lo voy a matar a piñas, y explotan, jajaja, vamos a ver cuánto daño nos hace, vamos a sacarnos las armaduras, ah, hace el mismo daño que un zombie errante, y explotan espectacularmente, está genial, vamos a hacer explotar uno en pedazos con el mazo, y ahí hay uno, todos, no tienen la misma ropa, fíjense que tienen ropa diferente, ah, no aplota tanto ese, vamos a darle con el machete, está genial, parece que tuvieron explosivos de colores dentro, traigan sus picos de hierro y sus hachas de hierro para sacar todos los materiales, vamos a matar a este, y el pavo no me deja ver, pavo de mierda, vamos a, ahora vamos a darle a este, ya fue, vamos a hacerlo de forma más fácil, y el último, y muchos pavos, los pavos vienen re bien para alimentar a los perros, vamos a ver qué tiene el, la nueva, cómo se llama, no dice cómo se llama cuando te acercas, solo tiene el uno, es el para el aniversario, es el evento para el aniversario, así que claramente tenía que haber un regalo, ¿no? ¡Wow! Un circuito, una acá, experiencia, en la parte de montaña, es este, el de piedra, el de bosque y el de piedra, bueno, no sean demasiado buenos, ¿no? Botiquines, quien quiere, ¿y esto para qué? Ah, para tomar y festejar, bueno, una parte motor, un circuito, viene re bien, la comida seca, sí, porque no se puede conseguir de otra forma, los cupones también vienen bien, la katana, la katana, bueno, ¡Wow! Esto es lo que había visto en Facebook, fíjense, me persiguen muchos perros, ¡corran perritas! ¡Ay no, hay machos y hay hembras! Yo creo que tenía solo hembras, ¡Está genial! Festejen a sus, ¿cuántos son? Siete perros, siete perros, y después voy a venir por el roble, y por lo demás. Bueno gente, ya terminé de recolectar todos los recursos de la zona, y esto es lo que encontramos, contenemos una, un hacha de madera, casi completa tuve que usar, un pico de piedra, casi un poquito nomás, para este, para este hierro, encontré diez de piedra en el piso, diez de madera en el piso, y usando el hacha y el pico, creando seis, gastando seis de cada una, llegué a gastar, a conseguir cuarenta de madera, y piedra no hay, hay hierro nomás. Y después hay cinco robles de roble, y tres minas de cobre, para eso necesitamos medio pico y un poco más de media hacha. En total hay unas, que serían, unas ocho, ocho vallas, ocho arbustos de vallas, diez fibras vegetales, que con cincuenta por ciento darnos semillas, así que tuve bastante, espera, esto es más de cincuenta. Ah, se considera como, bueno, eso ya haré un video más adelante, que en las zonas de roble, el porcentaje de conseguir semillas es más alto, así que, por lo tanto, en esta también. Bueno, cinco pavos. Así que, esto fue el evento del aniversario, espero que les haya gustado, y lo más probable es que mañana a la misma hora se renueve, o tipo, a cierta hora, no sé, a las nueve de la noche en Argentina se renuevan los eventos, así que probablemente hoy a las nueve, o mañana a las nueve, tengamos de nuevo el mismo evento, y supongo que deben ser las mismas cosas, o diferentes, si se parece al tema del disquete, siendo que cada vez da algo peor, así que, bueno, veamos si en los próximos seis días siguen los mismos temas, los mismos objetos, o diferentes. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video, les invito a que den like, y que se suscriban al canal, para tener más videos de guías, y más videos de lo que se viene, y bueno, gracias, adiós.